J que improduce, el niño lacra, OP Plasma, eh, no hiciera el estilo de Baby no paro de soñar contigo y todo lo que pienso de ti, en mi cuaderno lo escribo Bebe no te vayas ahí, por fa yo te loco Mami solo vente, hoy le hemos pegado frente a frente Comámonos como dos demente, hagámoslo pero diferente Mami solo vente, hoy le hemos pegado frente a frente Comámonos como dos demente, hagámoslo pero diferente Hagámoslo diferente bebe, que esta noche a ti yo te voy a comer En mi cama de nudita yo te acostaré y te lo juro que es muy rico, yo te lo haré Yo te lo haré Yo te lo haré como nadie te lo ha hecho, dame a probar hasta quedar satisfecho Ese culito me hace recordar todos mis hechos, como levántame en la mañana con mi pie derecho No paro de soñar, no te quiero olvidar, vente pa' mi cuarto que te quiero desnudar Te quiero ver comerte, quiero disfrutar, tú solo llámame que yo te voy a llevar Mami solo vente, bailemos pegado frente a frente Comámonos como dos demente, hagámoslo pero diferente Yo te siento como Karol, yo me siento como Anuel Ese culito es un descaro, pero ese culito lo quiero conocer Ey, suave, suave, mami tú eres mi llave Y yo todo lo que tengo, mami, ya tú todo lo sabes Tú eres como mi llave, como mi llave secreta Y tú siempre me llamas, mami, pa' que te lo metas Mami solo vente, bailemos pegado frente a frente Comámonos como dos demente, hagámoslo pero diferente Ey, yo, el niño lacrama, Venezuela, la J. King produciendo Dímelo, B-Black, ey, el niño nacer, que lo que, que lo que Dímelo, dímelo, nacer A vos, aquí Ya, ya, el niño Panita por siempre, bichita, hasta la vista